...fiscales, en declaraciones y que no tengo créditos fiscales firmes hasta momento. Se la entrego mi declaración patrimonial, la cual contiene los datos de mi servidor, los datos de mi cónyuge y los datos de los familiares cercanos que pudieron influir en alguna decisión como funcionario público. Le presento mi declaración de intereses, por lo cual contiene información de su servidor, información de mi cónyuge, información e información de algún familiar que pudiera desempeñar alguna actividad que pueda influir en el sustituto. Lo dejo en poder de nuestro amigo, de nuestros amigos de Rescaternos BC. Sin embargo, quiero hacer otra aclaración y una petición formal a la cooperativa. Si estamos en tiempos complicados en nuestro país para el tema de transparencia y ellos se están dirigiendo como órgano fiscalizador, como órgano impulsor o como quieran llamarle ellos para no equivocarme los felicitos, les solicito que ellos también abonen a la transparencia de este país. Y así como nosotros estamos dispuestos a dar a conocer públicamente nuestros datos, ellos también den a conocer quiénes de sus afiliados son proveedores del gobierno municipal, estatal y federal. ¿Desde cuándo? ¿Bajo qué concepto? ¿Y cuál ha sido su ingreso a raíz de ello? ¿Cuál ha sido su ganancia o su utilidad a raíz de esa actividad? Y que al igual que a nosotros, nos cuestionen las cosas que ellos están promoviendo. Porque no nada más estoy diciendo lo que yo he adquirido, lo que yo he ganado o como mucho, sino también de mi cónyuge y de mi familia.